El ministro de los Monteros les decía hoy a las 9 de la noche, hoy a las 9 de la noche cumple una semana, de que estos jóvenes, 5 jóvenes, desaparecieron de Lagos de Moreno. El papá de uno de ellos, Rafael, me decía apenas el lunes que se despidió de él a las 9, que regresaría a las 10 y media. Ya nunca volvió. El presidente señaló ayer, se refirió a ellos como asesinados, hoy dijo que seguramente habrían sido asesinados, no se puede afirmar esto mientras no ubiquen los cuerpos, estamos hablando legalmente. Entonces, sigue la angustia. Iram Espinosa de los Monteros, Fórmula Jalisco, adelante. Joaquín, buenas tardes, en efecto, hoy a la misma hora que refieres, a las 9 cumpliste justo una semana, se estará realizando una ceremonia religiosa y después una prendida de velas en la zona de centro de Lagos de Moreno. Familiares y amigos de estos jóvenes estarán ahí pidiendo, por supuesto, por certezas, básicamente, y que el caso se aclare, que la fiscalía pueda dar certezas precisamente sobre esto que mencionas. Hay que recordar que lo último que tenemos es la localización de estos cuerpos calcinados, a los cuales tendrán que hacerse exámenes de ADN para poder dar información en cuanto a las identidades. Las familias, algunos de los integrantes han dicho que mantienen viva la esperanza. Mientras tanto, continúa la búsqueda y también el trabajo policial en torno a ello. Este fin de semana se esperan más manifestaciones en aquel punto de Lagos de Moreno, una zona que, como usted pudiste dar cuenta, se ha convertido en no de tranquilidad para los habitantes y ahora, con la presencia de medios de comunicación, así se han externado, Joaquín. Gracias. Gracias, Héctor. Yo voy a ir a unos anuncios, sí, y después, Garidán, después de los anuncios...